Los gobiernos municipales continúan desarrollando junto a la población actividades que promueven la limpieza en cada ciudad, municipio, barrio y comarca. Como parte también del trabajo de limpieza rutinario de recolección de los desechos sólidos, hemos limpiado 39.104 calles en conjunto con todas las alcaldías y se han eliminado 206 basureros ilegales. En la recolección domiciliar que cubre los barrios y comunidades, así como la realizada en los centros turísticos, CDI, casas maternas, instalaciones deportivas, se reporta un total de 33.152 metros cúbicos de basura recolectada, que equivale a 1.658 camiones de basura que se recolectan. Como parte de la campaña, se han limpiado 39.104 calles y se han eliminado 206 basureros ilegales. El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, y el Instituto Nicaragüense de Cultura, INC, premiaron a los ganadores del concurso nacional de fotografía y video Pueblo Heroico, Pueblo Victorioso. Ya este concurso es el tercero que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Hemos venido premiando, promoviendo ese arte, esa posibilidad que tienen los jóvenes, los adultos, los niños, de desarrollar su arte a través de la pintura, a través del dibujo y, en este caso, a través de la fotografía, que también hoy se ha convertido en un arte muy importante. Es para nosotros importante destacar y promover la cultura de los nuevos valores y talentos del arte, del video y la fotografía. Realmente no es una tarea fácil ser jurado. Es difícil, porque hoy estamos celebrando 40, 19, 40 años de derroche, de cultura, de amor, de beneficio, de logros que ha venido impulsando nuestro gobierno y es lo que nosotros vimos plasmado en la fotografía, en los videos. Pues, gracias a Dios, salí favorecido con el primer lugar ahí en el municipio. Esta foto la realicé en una comunidad de Palacahuina. Vengo representando a Palacahuina y al municipio de Madrid. Esta fotografía, lo que quiero representar es la alegría de la familia al recibir este proyecto, que fue paneles solares, que viene a beneficiar bastante a las familias nicaragüenses, que realmente no se está haciendo solo en este municipio, sino que se está realizando a nivel nacional. En video, también se escogieron a cinco ganadores, siendo estos Jordán Cisneros, Roger Álvarez, Jorge Rojas Alaniz, Teodoro Juárez Martínez y Jocelyn Páramo. El Ministerio de Agricultura, MAC, informó que el ciclo agrícola 2019-2020 se comporta de acuerdo a las expectativas de los productores que han sembrado sus parcelas. Uno de ellos es la producción de plátano. Aquí lo relevante es que, a pesar de que son 10.000 fincas en la zona del Pacífico, es donde está concentrada la mayor producción, considerando que es donde están las áreas más compactas en las que hay mejores tecnologías, que tenemos riego y que además se ha avanzado también en el tema de la genética del cultivo. Y en esto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha hecho un importante aporte a los productores cuando se inauguró el Centro Nacional de Cultivo de Tejidos, que pone al servicio, al alcance de los productores, plantas de plátano cultivadas in vitro, o sea, en laboratorio, que permiten tener una mejor calidad, tanto en sanidad como en genética, que le da un mayor potencial de producción. Compartió que la producción de plátano sigue en aumento, llegando a los mercados de todo el país y siendo exportado de manera constante, aportando mayores ingresos a la economía de la familia y a nivel nacional. A 60 años de la masacre de la Guardia Nacional a cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-LEÓN, la comunidad educativa, así como autoridades departamentales y municipales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, les rindieron homenaje con una guardia de honor y la colocación de ofrendas florales en el monumento ubicado en el sector de la cancha 23 de julio sobre la Avenida Universitaria. Hoy, estos héroes y mártires se les recuerda como ese símbolo de la lucha estudiantil por la autonomía universitaria que marcó la historia y cuya sangre derramada no ha sido en vano. El compañero Edward Jackson, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura en Pesca, dio a conocer el trabajo realizado durante los últimos días, indicando que se capacitaron a técnicos en temas de acuicultura, captura y supervivencia. En Laguna de Perla estuvimos capacitando a nuestros técnicos en temas de la acuicultura. Como hemos dicho en otras ocasiones, hemos estado en el proceso de captura de los robalos, los padrotes que van a servir como reproductores en este laboratorio. Entonces, estamos capacitando en aclimatación y manejo de peces, producción de alimentos vivos para los peces, a nuestros técnicos en función de que garanticemos la supervivencia de estos reproductores que hemos estado capturando. En coordinación con el MEFCA, realizamos el taller de capacitación en Código de Conducta para la Pesca Responsable sobre leyes y normas de pesca alrededor de 220 protagonistas de Bluefield y el BLOF. Para esta semana, 77 embarcaciones industriales se están faenando y el sábado 27 se llevará a cabo la Feria del Mar en la Plaza 22 de Agosto.